...23, seguí eligiéndola. Hola, hola, mirá que lindo plano, que lindo plano, ¿cómo va? ¿Qué te puedo decir? Buen día, buen mediodía, el abrazo. Está bueno el abrazo, está bueno. Hace mucho que no lo abrazan, don Martín Bravo. Tengo abrazos por suerte cada tanto. Qué bueno, está bien. ¿Y a usted, Café Rata? Me abrazaron hoy, así que estamos. Es lo más lindo que hay. Mirá que lindo el beso, todo lo que vos quieras. Pero el abrazo, cualquiera, y es consentimiento, es imponderable. Sentir la contención y uno poder contener, es maravilloso. Maravilloso. No. Estuvimos a destiempo. Pero bueno. Fue lo que faltó durante la pandemia, ¿no? Lo que extrañamos. Claro. Tanto tiempo. Vos sabés que hoy me devuelve estos aparatitos que todo el tiempo usamos. Fotos familiares de hace tres años. Y... A esta distancia, ¿no? Sí. Bueno, medios, yo no, este medio no lo hacía. Pero sí hacía. O un canal de televisión, hacía Radio Nacional. Ayer justamente estábamos hablando de eso. Bueno, dale. Vamos a Gonza, así lo saludamos, porque hoy es un día muy importante para Gonza. Ahorita vamos a abrazar porque es su cumpleaños. Vamos, Gonza, dale. Muy buen día, Horacio. Bienvenidos al otoño nuevamente en este año 2023. Muchísimas gracias por el saludo. Me quedé pensando en los abrazos. Qué lindos, qué importantes. Más intensos, menos intensos. Los que se sienten más, los que se sienten menos. Justamente, Horacio, sabés que el fin de semana estábamos observando la nota que le realizó Gastón Paul a Dalma Maradona. En su programa Seres Libres, que habla justamente sobre el tema de adicciones. Y hablaba de los abrazos de Maradona, hablando de un referente argentino, ¿no? Con sus dones y también con sus virtudes y con sus problemas, lógicamente, defectos. Exacto, no me salía la palabra. Pero también, ¿sabés qué pensaba, Horacio? A ver, contame. Acerca de los abrazos que se pudieron dar y los que no. Porque hoy, la verdad que diste en la tecla, diste en la tecla, porque más allá de que hoy hablamos de una cuestión de un juicio político y de reuniones que ya venimos viendo, hoy habrá dos protagonistas muy importantes. Porque hablamos de, por ejemplo, Gladys Cuervo, que fue una persona que estuvo desaparecida, fue torturada durante meses en la época de la dictadura y hoy con todas las problemáticas que le ha generado eso, como ella dice, el dolor físico, pero también en el alma, hoy va a estar exponiendo ante lo que fue, bueno, en su momento una vergüenza internacional como así, por ejemplo, lo ha declarado Zulema Chester. Zulema Chester hoy vendrá aquí. Es la hija de Jacobo Chester, quien en su momento fue también un trabajador desaparecido. Qué oportuno y qué coincidente. Hay una película que se llama El abrazo partido. El abrazo partido. Esto es de quedarte a mitad de camino. Esto es de quedarte a mitad de camino. Y no por una decisión personal o conflictiva entre unos y otros, sino que otros te arrebaten tu vida. Secuestros y todo lo que pasó en esa noche tremenda que fue del 76 al 83. Es muy oportuno lo que estás contando. ¿Y todo eso va a pasar hoy acá? Sí. ¿Todo esto va a pasar hoy acá? Claro. Exacto, Horacio, sí, porque hablando de los testimonios, bueno, lógicamente ya nos metemos en clima y tenemos que decir que al menos lo que nosotros tenemos hasta aquí confirmado, había cerca de 9 y 10 invitados para hoy. Bueno, nuestros compañeros, obviamente, Martín, María, a quien le mando un saludo también, podrán ayudarme con esto. Pero en teoría hoy estarían Horacio Díez, Juan Sebastián, Federico Morgensen, Gladys Cuervo, Zulema Chester y también se espera por María Roteta, quien en algún momento también había sido convocada, pero por una cuestión laboral y de vida que no había podido estar. Pero bueno, quería hacer claramente el apartado de Cuervo y también de Chester, porque van a ser testimonios fuertísimos, Horacio. Tienen el famoso dos por uno a los que no siguen. Decime, hacemos un paréntesis chiquito y personal. ¿Qué es lo más lindo de tu vida? Además de los amores y afectos y qué sé yo. ¿Por qué vale la pena cumplir año? Yo creo que, sin dudas, lo más importante es porque uno va adquiriendo todo el tiempo experiencia, Horacio. Uno, lógicamente, que siempre está el comentario, qué lindo tener tu edad, cuando vos capaz que le preguntás a alguien y te dice que tiene menos edad que la tuya, pero en realidad uno tiene que aprovechar toda esa experiencia y exprimir todo ese jugo para lo que viene por delante. Creo que eso es lo más importante de la vida, sin dudas. Celebremos la vida, que es un montón. Y disfrutar con los aspectos, exacto. Celebremos la vida, que es un montón. Bueno, hasta el próximo ida y vuelta, dale. Feliz cumpleaños. Vamos y venimos. Como nos la hació, gastamos mucho. Hablando de lo más difícil de revisar historia, por eso, bienvenido a los 40 años de democracia, y poder repasarlo, que no es un tema menor. ¿Qué significa dos por uno? Enseñanos, revitalizando la letra escrita. A ver, querida Caffereta. Sí, vamos a repasar. Conseguiro mencionaba un poco lo que tiene que ver sobre cuál va a ser el eje hoy en la Comisión de Juicio Político, que recordemos que cada martes a las 13 se están llevando a cabo las diferentes audiencias testimoniales en el marco de la investigación que está haciendo sobre los jueces de la Corte Suprema. Hasta ahora, más que nada, veníamos avanzando con lo que era la burocracia judicial de la Corte Suprema, con testimonios de secretarios de diferentes áreas de la Corte Suprema, y todo lo que tenía que ver con los chats de Marcelo D'Alessandro y de Silvio Robles. Y ahora, lentamente, la Comisión de Juicio Político se está enfrascando en cada una de las causales por las cuales se está juzgando por mal desempeño a los cuatro jueces de la Corte. Una de las causales que tiene más peso, porque al mismo tiempo son una de las más sensibles, fue lo que fue el fallo del dos por uno a los genocidas. Ese famoso fallo muiña que, en el 2007, significó una gran mancha para lo que era la Corte Suprema renovada de Mauricio Macri, ¿no? Recordamos que fue muy pocos meses después de que Rosenthal y Rosati desembarcaran la Corte. Algunos segundos, nada más. Ayer Macri fue a Rosario, volvió de Europa, fue a Rosario. Y fue, una vez más, en lo que él llama el curro de los derechos humanos. Sigue insistiendo en sus comisiones, qué sé yo, cada uno haga lo que propio, pero ofendiendo, lastimando, lo más hondo, lo más cruel que tuvo la noche del 76 al 83, donde nadie fue indiferente, porque no solamente fueron los milicos, sino la sociedad civil y la iglesia, naturalmente. Me parece que... Y vuelve sobre el mismo tema. Vuelve sobre el mismo tema. Genera una discusión también interna en Juntos por el Cambio, con esos conceptos, porque principalmente los radicales, muchos no están de acuerdo, apunta a un electorado... Después hablamos de obediencia de vida, punto final, todo lo que vos quieras. El juicio de las juntas, rever lo que pasó, fue una decisión, comillas, de Alfonsín, todavía cuando estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esa la conozco de memoria. Pero fue el gobierno radical. Entonces me parece que los radicales, en este juego electoral, es lo que estás diciendo. Pon cuidado. Disculpe, era para actualizar un poco este lío, ¿no? No, y justamente es histórico casi de la conformación de lo que entonces era Cambiemos, estas diferencias que muchas veces se mantendrían a Derechos Humanos que hay entre el radicalismo y el PRO, que constantemente se ven más reflejadas a los muy pocos días del viernes, que va a haber probablemente una convocatoria impresionante a Plaza de Mayo por la lucha de memoria, verdad y justicia, que se esperan que en todo el país se siga haciendo la misma marcha por el Día de la Memoria. Y bueno, justo en una semana así, salí con esas declaraciones, apuntan a a veces determinado sector de electorado que fue un poco lo que motivó este fallo. Porque decimos que fue una mancha a la Corte Suprema porque la enorme repercusión callejera que hubo, las movilizaciones de repudio, que igual falló el 2x1, yo creo que ni siquiera los jueces de la Corte se esperaban ese nivel de reacción y que llevó, recordemos, que al Congreso de la Nación reaccionara automáticamente sancionando una ley que sostuviera que no se le podía dar este beneficio del 2x1, que significa que cada día que un preso pasa en prisión preventiva se computa doble, no pudiera ser aplicado el caso de genocidas y represores y cualquier persona detenida por delitos de lesa humanidad. Ahí hubo un tratamiento récord, más que express en ese caso del Congreso, ante la reacción, como decía María. Sí, martes, miércoles me parece que fue. Claro, se sancionó en las dos cámaras cuando sabemos que muchas veces se esperan siete días, ¿no?, entre el dictamen. Bueno, ahí fue, pero ultra express y fue uno de los casos en los que más hubo reacción de la clase política frente a esa movilización tan masiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, hay un tema ahí, igual, porque, vamos, una cosa tiene que ver con lo que fue el fallo 2x1 a los genocidas, con la reacción que sabemos en su momento y los organismos de derechos humanos también avanzaron con pedidos de juicio político a los jueces que habían fallado, a los cortesanos que habían fallado en ese sentido. Pero el frente de todos, por esta dificultad que hay y muchas veces en parte del debate del juicio político que tiene que ver con el contenido de las sentencias, hay una postura de Juntos por el Cambio, en sintonía con lo que sostienen muchos constitucionalistas, de que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de las sentencias. Es puesta en duda, hay delitos como el prevaricato, que, por ejemplo, efectivamente hay que basarse en el contenido de la sentencia, pero sabe el oficialismo que es muy débil en ese sentido y es muy fácilmente cuestionable. Entonces, cuando hablamos de la causal del 2x1, no es solamente el cuestionamiento del contenido del fallo y lo que significó abrirle la puerta a que los genocidas pudieran pedir este tipo de beneficio para salir de manera anticipada de las cárceles comunes, tiene que ver con el marco de la negociación que el oficialismo denuncia que se dio para que el fallo pudiera salir. ¿Qué quiere decir esto? El fallo Muinia, más conocido por el 2x1, pero porque fue efectivamente para beneficiar al represor del Hospital Posadas, Luis Muinia, tuvo tres votos de acompañamiento, fue tres contra dos. Los que estuvieron a favor fueron Carlos Rosencrantz, que fue el principal impulsor, Rosati, y un voto que llamó la atención y que es un poco el centro de todo el debate de lo que vamos a estar presenciando hoy en la Comisión de Juicio Político, que es Elena Highton de Nolasco. Elena Highton de Nolasco, exjueza de la Corte Suprema, la última jueza de la Corte Suprema mujer que renunció hace unos años. ¿Y por qué es clave? Porque tiene que ver con la hipótesis que maneja el FENTE de todos de que había una mesa de negociación de fallos dentro de la Corte Suprema, en el caso del 2x1 particularmente manejada por Carlos Rosencrantz, y un sector del gobierno de Mauricio Macri para que este fallo saliera. Vamos a ir detalle por detalle porque hay dos fallos puntuales más allá del 2x1 que quiero hacer hincapié que explican esta situación. Vamos a la próxima placa. Hay dos fallos, lo que tiene que ver con el fallo Schiffrin y el fallo FIGHT. El fallo Schiffrin es un fallo de la Corte Suprema que sostiene que los jueces, la Corte Suprema, todos los tipos jueces, en cualquier instancia, a partir de los 75 años se tienen que jubilar o de todas maneras su pliego tiene que volver a pasar por el Senado. Esto es lo que estará bien en su momento de la Constitución luego de la reforma después del 94. Ahora, ¿qué pasó? Si recordamos el caso de Carlos FIGHT. FIGHT estuvo hasta el final de su vida. Hasta que se murió. Hasta el final de su vida. Y eso que... Estaba lúcidamente dispuesto y ahí va. Lo iban a buscar, un hombre que tenía casi 90 y algo más, y el hombre no se jubiló. Bueno, la señora Highton de Lolasco, la doctora Highton de Lolasco... Tampoco. Por eso. A eso va. Dejó su cargo únicamente cuando dejó de ser presidenta Cristina Quilla, ¿no? Tal cual. También manejó los tiempos políticamente. Sí, 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 claro. Sí, claro. Y FIGHT en su momento, con toda la tormenta que significó y en su momento estaba pensando, él formó parte del juicio a la corte que también trató la AMIA. Si mal no me recuerdo. Si mal no recuerdo, porque sus libros también fueron guía. Pasa que también hubo un hombre horrible como presidente durante el 90 que fue nazarino. Tipo, horrible. Era la famosa corte automática, que también hubo una comisión de juicio político. Algunos se jubilaron y otros se las tomaron. Y que aparte funciona un poco de trasfondo de lo que estamos viendo todo el proceso de juicio político ahora. Tal cual. Cuando vos estás contando lo de Rosencrantz, mirando para otro lado todo el tema dos por uno, esa es Rosencrantz. No, la denuncia de frente de todos no es que miraba para un costado, sino que lo orquestó. Tal cual. Para que pudiera salir de alguna manera. Y en caso de FIGHT, no sé si te acordás, el Frente para la Victoria en su momento también avanzó con un intento de juicio político que después no terminó prosperando. Sí, claro. Precisamente porque decían que ya había pasado los 75 años y se dio esa discusión. Bueno, no tuvieron los votos un poco y demás. Pero, ¿qué pasa con el caso de Carlos FIGHT? Quiero ir un poco a la siguiente placa para entender que estamos hablando. En el caso de FIGHT, María, hay una coincidencia también que Elisa Carrió fue una de las principales defensoras del ex juez. En este caso, no está Carrió ya en la Cámara, pero sí los diputados de la coalición cívica, los referentes de Carrió, son los que más activos están en contra, pese a que promueven el juicio político a uno de los integrantes, a Lorenzetti. Pero Juan Manuel López, Mariana Stilman, son los más activos en contra del resto de los procesos. Sí, yo no sé si son más activos porque son los que más participan, porque son los que se están tomando más en serio, me parece, el juicio político a los jueces de la Corte. Vemos muy seguido que una vez que se pasa toda la primera etapa de las discusiones, varios diputados y diputadas juntos por el cambio abandonan la comisión, pero los que se mantienen firmes son los de la coalición cívica. Están desde el primer minuto hasta el último y sí, son los que dan más las disputas porque también son los que tienen un interés puntual en el caso de Lorenzetti. ¿Todo eso es mandato Carrió? Sí. ¿Todo eso es mandato Carrió? Sí, sí. Que la vi el otro día que fue al acto de Morales y algún cronista se acercó, dijo, no, estoy en Cuárez, no hablo, como si su presencia no opinaría. Y la foto que se sacó antes. Digo, su presencia opina, su presencia opina, sabemos cómo marca la cancha. No, no opino, estoy en Cuárez, estamos hablando de la previa Semana Santa. Checa Loreteo me parece a mí acá en el estudio, ¿no? Ah, sí, un poquito. Un poquito. Bueno, sigamos. Abrecarlo Fayt había sido nombrado en el 83 y en ese momento presentó un amparo en el 99. La Corte entonces falló como había sido elegido como juez de la Corte antes de la reforma constitucional del 94 correspondía puntualmente en su caso que podía seguir siendo juez de la Corte aún después de haber cumplido los 75 años. Son amigos a pesar de, ¿no? Esta cosa corporativa, ¿no? Esta cosa corporativa. Nunca vi que hay en Patalé. Vos lo podés escuchar a Zaffaroni ahora fuera, en el Durante también. Pero digo, ahora que está fuera uno va y lo consulta y te opina. ¿Qué sé yo? Lo que pasó con el caso Fayt es que desató una avalancha de amparos que presentaron jueces de todos los sectores tratando de ampararse precisamente en ese fallo para haber cumplido los 75 años y no tener que jubilarse. ¿Qué es efectivamente lo que hizo Hayton? Si se queda el juez de la Corte, ¿por qué no el resto? ¿Por qué no? Bueno, el argumento después se ratifica el fallo Schifrin, que es muy pocos meses después de que a Hayton le permiten quedarse como jueza de la Corte. Entonces también hubo un manejo de los tiempos de como Hayton de Nolasco, formando a parte de la Corte Suprema sabía cuándo iba a salir ese fallo Schifrin, que también en su momento hubo un pedido de juicio político contra ella, ya hace varios años, me acuerdo que fue Donda la que presentó el pedido de juicio político en su momento precisamente por esto. Pero antes de que se ratificara, muchos jueces buscan ampararse en lo que había pasado con el caso Fayt y eso fue lo que hizo Hayton de Nolasco, que en el 2017, que fue cuando salió el fallo del 2x1, ella ya tenía 74 años y estaba a un solo año de tener que jubilarse. ¿Qué es lo que acusa el Frente de Todos? Que un sector del gobierno de Mauricio Macri, después vamos a identificar cuáles son las tres cabezas que identifican y por eso los citaron hoy a testificar, y un sector de la Corte Suprema negocian el fallo de Hayton para poder sacar por tres votos a dos el 2x1 a los genocidas. ¿Cómo es esto? Porque cuando es que Hayton presenta el amparo, es el gobierno nacional, entonces estaba Mauricio Macri como presidente, el que tiene que disputarlo, es lo que se suele hacer. El juez Enrique Labía Pico consiguió el amparo y el gobierno de Macri no apeló. Ahí está el centro. Hubo un juez que le consiguió el amparo, pero ya había pasado en años anteriores, durante, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que apelaban muchos de esos pedidos de amparos que se hacían por parte de los jueces. ¿Qué fue lo que, según el Frente de Todos, se negoció? Bueno, vos votás a favor del 2x1 y nosotros no te vamos a apelar este fallo que te permite a vos mantenerte después de los 75 años, que fue efectivamente lo que pasó. ¿A quiénes invitó el Frente de Todos? Porque esto, obviamente, lo organizan los 16 integrantes del Frente de Todos, la Comisión de Juicio Político, que un poco están manejando la comisión. Vamos a repasar los testigos. Tenemos al exministro de Justicia Germán Garabano, a el que era la mano derecha de Garabano en su momento, que era el secretario de Justicia, Santiago Tamendi, y a Fabián Pepín Rodríguez Simón. Yo digo, es el tren fantasma, igual es el tren fantasma. Ayer me dijeron que Garabano está de viaje y que se iba a excusar porque estaba precisamente de viaje. Los tres se van a excusar. El otro está de viaje hace un rato largo en Uruguay, pero yo digo, ¿no sería más fácil llamar a Interpol y decirle a Interpol yo necesito a ese señor que venga? Interpol, ¿qué es eso? Bueno, La iniciativa del oficialismo es esa, ¿no? ¿Llamar a Interpol? Porque a dónde, claro, envían la citación. Con un tipo, vos sabés dónde está y además está en otro país. Interpol tiene mandato internacional. Hay una causa judicial. El otro día un periodista fue y lo encontró. Lo encontró dando vueltas por... Ha dado notas Pepín Rodríguez Simón. Entonces, es un tipo que está hasta acá. Por lo que tengo entendido... El argumento de Interpol es que está ese proceso judicial en curso, ¿no? Que todavía... Eso dice Interpol. Sí. No, que todavía falta que... Pero primero para aclarar eso, porque la presidenta de la comisión, Carolina Galear, le envía una nota al Interpol preguntándole cómo puede hacer para proceder frente a la situación de que uno de los principales testigos está prófugo. No, tiene que ver, es políticamente sumar la presión a la figura de Pepín Rodríguez Simón. Yo soy un señor muy grande y a veces creo que el tiempo se me acaba. Entonces digo, yo entiendo. Un día me dijeron, mirá, los pibes no vienen con la cigüeña. Ah, bueno. Después me explicaron lo de los reyes. Después me explicaron que no era todo para toda la vida. El amor, por ejemplo. ¿Viste? Usted promete... Sí, hasta que la muerte... Después me di cuenta que no era así. Diferentes cosas cotidianas. La justicia para cumplirla. A ver, Garabano está hasta acá de imputaciones. No, yo voy cuando quiero. Bueno. Sí, con un importante sector de su propia cualidad, también apuntándolo. La coalición cívica tiene la... Te le dirigió contra Garabano hace tiempo. Hicieron a medida. Juicio político le pidieron durante el gobierno de Macri. Ayer se cayó lo de Van der Brolle y Garabano. Van der Brolle, socio de Vudú, la Chicón y qué sé yo, testigo, lo llaman, protegido. La mujer lo vendió y él negoció su coraza judicial. y un testigo tiene seis meses. El tipo hace dos años, durante dos años le pagaron lo que quiere. Me parece... Yo soy un señor grande, ya está. Sí, igual hay, más que ingenuidad, no creo que sea ingenuidad, porque era el chiste fácil. El martes pasado en la Comisión de Juicio Político cuando anuncian que va a citar a Pepi Rodríguez Simón, los propios diputados oficialistas se le hacían el chiste. ¿Te imaginas? Si viene, ¿cómo lo recibimos? O sea, no había una expectativa real en ningún momento de que Pepi Rodríguez Simón fuera a comparecer. Me parece que tiene que ver con una lógica de ir sumando presión a la situación de Pepi, que se encuentra en Uruguay, pero todavía no le consideran, consideran el asilo político, todavía está siendo judicializado, tiene que pasar por la Corte Suprema de Uruguay. Me parece que va un poco en esa línea. Pepi Rodríguez Simón no había ninguna posibilidad. En el caso de Garabano, cuando hablas con él incluso, te dice que tiene ganas de comparecer, que va a presentarse. Eso es lo que él dice. Hay algunos que te dicen va a estar siempre de viaje, cada vez que lo citen va a estar de viaje, pero bueno, él públicamente ya declaró que quiere comparecer y que puntualmente el día de hoy no podía venir porque iba a estar de viaje. Diferente es el caso de José Torello, senador del PROM, otra de las patas que formaron parte, según el Frente de Todos, de la negociación del fallo de Highton, que es senador que tiene otras responsabilidades, pero que ayer le respondió a la presidenta de la comisión que tampoco iba a comparecer porque consideraba que tenía fueros y está siendo respaldado por, obviamente, todos juntos por el cambio, que sostiene una política muy clara en lo que tiene que ver qué hacer con las figuras que tienen fueros. Lo vimos en el caso de Carlos Stornelli, fiscal nacional, que se negó a venir dos, tres veces en lo que va del juicio político, que se está pensando en avanzar con su desafuero. Hubo una nota que se le envió a Eduardo Casal para que se lo sancionase a Stornelli por no venir. Eduardo Casal, por lo que yo tengo entendido, hasta hace la noche todavía no había contestado. Pero, de todas maneras, juntos por el cambio, sostiene que hay que permitirle a aquellos funcionarios y funcionarias que tienen fueros la posibilidad de responder por escrito. Entonces, las tres principales testigos que habían sido citados para venir hoy no van a comparecer. En el caso María de Torero también otro argumento es que en el proceso de juicio político, en el caso de que prosperara y en la Cámara de Diputados saliera votado a favor, iría al Senado, que es la Cámara Juzgadora. En ese caso, él tendría que pronunciarse y declarar de antemano en la Cámara de Diputados sería un inconveniente, un impedimento. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible que llegue al Senado, pero, de todas maneras, funciona como argumento. No sabemos que es muy difícil porque necesitan los dos tercios de los votos en el recinto, pero, bueno, también es otra de las cuestiones que, juntos por el cambio, utilizaba como argumento. Así que, bueno, otro motivo para que no venga. Hay que ver ahí cómo va a avanzar. No vamos a entrar seguramente al final de la reunión de comisión, que es cuando se está pateando un poco todas las decisiones más de tipo técnicas que, en principio, se debía tirar al principio de la comisión, pero como, por lo general, duraban una, dos, tres horas de debate entre el oficialismo y la oposición, se terminó pateando para el final para no hacer esperar a los testigos. Incluso los testigos quedan once invitados. Unos van a venir a la una y media y otros a las dos y media porque se termina acumulando, aunque la realidad es que la gran mayoría no pareciera que vaya a estar viniendo. En el caso de Santiago Tamendi, que era lo que yo le estaba mencionando, la mano derecha de Garabal durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy es juez en la ciudad de Buenos Aires, también ya dijo que no va a venir. El que sí va a venir es el subprocurador del Tesoro, Horacio Díez, que sigue siendo el subprocurador del Tesoro, que no solamente va a referirse al caso del 2P1, sino que la Comisión de Juicio Político tiene internet, interés, no internet, porque puntualmente él había firmado la nota en el caso de la causal por coparticipación en la cual le pedían que a Horacio Rosati que se recusara. Ya pasó hace muchísimo tiempo, pero cuando recién estaba empezando el litigio entre Nación y la ciudad de Buenos Aires, hay pedidos por parte del gobierno nacional para Horacio Rosati puntualmente, porque se lo había visto entrar a un cumpleaños en un hotel acompañado por Marcelo D'Alessandro, esto es muchísimo antes de los chats, le dice que como tiene un interés particular y vínculos con algunas personas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenía que recusarse que obviamente no termina sucediendo y que cobra otra relevancia a raíz de la filtración de los chats de su vocero Silvio Robles, precisamente de vuelta con Marcelo D'Alessandro. También van a estar el día de hoy, ya sí van a comparecer, lo mencionaba Gonzalo y que seguramente va a ser muy emocionante, que son dos víctimas del hospital Posadas, recordemos que el hospital Posadas durante la dictadura fue intervenido por el gobierno de facto, hubo un centro clandestino dentro del predio mismo del hospital Posadas, que hoy funciona también como espacio de memoria, que son Gladys Cuervo y Zulema Chester, Gladys Cuervo fue torturada en el mismo hospital, es una sobreviviente, desaparecieron más o menos creo que alrededor de 20 personas como parte del circuito de desapariciones del hospital Posadas y después está Zulema Chester que es hija de un desaparecido de un trabajador del hospital Posadas que responde a de alguna manera plasmar lo que fueron las consecuencias concretas del fallo del 2x1 y haberle querido dar este beneficio a un represor como Luis Muña que ya está muerto pero que hace a, bueno, cuáles son las consecuencias de una política que estaba destinada a condonarle los años en prisión a personas juzgadas por delitos de lesa humanidad y recordamos de vuelta en una semana muy particular porque el viernes es el día de la memoria. Vamos a la próxima placa que es un poco el cierre y un poco el panorama en el que estamos repasamos que lo que fue el 2x1 tuvo una corta vida recordemos lo que fue la enorme reacción popular que hubo no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires sino en diferentes puntos del país Martín lo mencionaba esa ley que sale en dos, tres días tanto en diputados como en senadores que prohíbe que se aplique el beneficio del 2x1 a genocidas y que algunos meses después en el 2018 la Corte Suprema de Justicia también termina cambiando de postura porque cuando otro represor fue justo después de la sanción de la nueva ley en el caso era de Rufino Batalla era un represor de un centro cantestino de La Plata pide de vuelta que le apliquen el beneficio del 2x1 la Corte Suprema resolvió que no era aplicable a criminales detenidos por delitos de lesa humanidad con el objetivo de un poco de cerrar el capítulo del 2x1 de los genocidas en ese caso el fallo fue 4 contra 1 solo Carlos Rosencrantz siguió afirmando que se podía aplicar ese beneficio en el caso de Highton y en el caso de Rosati terminaron acompañando esta postura de que no puede dar 2x1 a los genocidas bueno 12 y 32 en toda la República Argentina estamos en tema estamos en tema digo cuántas argentinas hay yo entiendo que hay miradas económicas diferentes hay miradas socioeconómicas diferentes posturas políticas frente a una sociedad que le falta de todo y también tiene de todo y no y cosas buenas un montón pasa que hay miradas políticas hay maneras de encarar la realidad de diferentes maneras P el tema de derechos humanos es derechos humanos ahí en el hospital Posadas hacían parir a una mujer se cuetaban al pibe a la mujer la tiraban al agua me parece que no hay demasiadas lecturas humanitarias que no sea la única el derecho a vivir y que nadie me arrebate la vida y mucho menos si voy a parir si bien uno quiere creer que las políticas de demonios de justicia son políticas de estado y que llegamos a un momento en que todo el mundo está de acuerdo y la teoría de los demonios que bien pero la vida de todos los días es esto si pero sin embargo el 2x1 fue posible porque había una sociedad que un papá lo estaba reclamando totalmente el gobierno de Mauricio Macri avanza porque hay un sector todavía que también sostiene posturas similares lo que fue sorprendente fue el nivel de reacción y que mostró que si bien hay sectores conversados que de alguna manera por eso el fallo después del 2018 termina definiendo que esto no se puede aplicar más allá de la ley en el Congreso la Corte Suprema misma cambia los votos reconociendo ahí que hay un sector de la sociedad que no está dispuesta a aceptar un beneficio para personas que recordemos siguen cometiendo los críneos porque nos siguen sin decir dónde están los desaparecidos bueno el otro día me decía Camila García y Bárbara Bárbara García la hermana también de Camilo que quien secuestró y mató a la mamá anda dando vueltas por la ciudad como si bueno yo he ido a Mar del Plata solamente a acompañar a otros compañeros y compañeras la mano derecha de Checolás vive en Mar del Plata como si nada pasara en el barrio del puerto la mano derecha de Checolás que fue uno de los grandes asesinos de la provincia de Buenos Aires y secuestró e hizo a desaparecer a un queridísimo y extrañado director de teatro de Mar del Plata como fue Gregorio Nachman entre otros bueno la desaparición de Julio López Julio López exactamente en este siglo el de Julio López queda la misma banda el Checolás desafiándolo el tipo preso y todo desafiándolo a Julio López Julio López le dice vos a mí me dijiste tal cosa y tal otra bueno yo he sido testigo porque justamente me habían invitado en ese programa conducía Mariano Grondona y estaba Checolás y estaba Alfredo Bravo que había sido también víctima de de Checolás por eso hay cosas que no no se olvidan vamos a Santa Fe vale vamos a Santa Fe hola hola ¿cómo le va diputada Figueroa Casa ¿cómo le va la vida? hola ¿cómo está? acá contenta porque está lloviendo así que es una excelente la tierra agradece la tierra agradece más grande más chica los arbolitos la tierra la tierra productiva ni hablar pero qué calor es que la escuela estaba complicado por el calor o sea esto es muy buena notición comiendo el otoño muy bueno hoy hoy arranca el otoño mirá vos hoy justo mirá qué bendición ahí está bueno ahí estábamos charlando con los colegas sobre idas y vueltas hora más hora menos comienza el juicio político hay una ronda de testigos en esto de argumentar por qué contra la corte ¿tiene opinión sobre eso usted? sí la realidad es que estoy voy hablando voy mirando por youtube la comisión yo no soy parte y voy a con otros diputados ¿no? de Vicar Bloque y la verdad que es como no sé lo veo más de afuera en cierto sentido y pienso todos los problemas que tenemos y todo el tiempo que se está dedicando algo que la gente que desde afuera no se entiende realmente lo que sucede tenemos otro problema con la justicia que por lo menos mañana tenemos reunión de presupuesto para tratar por ejemplo el tema de Santa Fe claro el tema de Santa Fe que están tantos juzgados y tantas fiscalías vacías y mientras la narco criminalidad hace lo propio ¿no? esa sensación de gente hablando y que pasan los días y que al final no va nada porque se sabe que no están los votos suficientes entonces no queda una buena imagen ¿no? hacia afuera eso es una de las cosas que más me preocupa que habiendo tantos problemas se esté perdiendo el tiempo bueno es una mirada para el de que es un trabajo y los diputados lo están haciendo digo si usted me permite aquí tanto Cafferata como Martín Bravo quieren hacer algunas preguntas puntuales María por favor hola Germana ¿cómo estás acá? María Cafferata te saluda buen día hola ¿qué tal? buen día quiero aprovechar para preguntarte precisamente sobre el debate en torno al fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe que la idea entiendo es que mañana se dictamine en la comisión de presupuesto vos sos una de las autoras del proyecto que bueno fue firmado por todos los bloques políticos quería consultarte a ver por un lado qué opinas del dictamen porque tengo entendido que habían realizados algunas modificaciones en el debate en comisiones la semana pasada y un poco también lo que tiene que ver con la aplicación porque hay ciertas discusiones en torno a bueno se puede sancionar este proyecto de ley pero hasta que finalmente se pueda aplicar pasa mucho tiempo entonces bueno qué respuesta afectiva puede darle a Santa Fe y Rosario en particular con la ola de violencia que se está viviendo bueno es que eso es digamos cuando nos reunimos que no fue fácil ¿no? 19 diputados ponernos de acuerdo con distintos pensamientos y todo tratamos de priorizar Santa Fe pero siempre dijimos eso que no generar la expectativa en la gente de que esto es una solución para allá que no es algo o sea necesitamos otras medidas para Santa Fe en este momento pero la verdad es que tenía que empezar también es para marcar que quizás no hubiera sido necesario este proyecto y presionar para que salga si por ejemplo se hubiera cumplido porque Santa Fe es la provincia que seguía en la aplicación de este cambio de proceso al sistema acusatorio entonces la verdad es que nunca se constituyó en el Senado la parte del Senado en la Comisión Bicameral para tratar este tema y eso nos preocupa porque puede haber una ley pero si no hay decisión política no se va a implementar pero bueno nosotros pensamos como diputados que lo que hacemos es armar la cancha armar dejar preparado para cuando haya decisión política se haga nuestra tarea es legislar entonces fuimos por ese lado ¿en ese armar la cancha existe la posibilidad de acompañar una convocatoria una sesión para la semana que viene para poder aprobar el proyecto? bueno nosotros en el bloque planteamos que nos acompañen en este tema que si es de justicia que le cambia la vida a la gente entonces realmente hasta ahora hemos tenido buena digamos respuesta de los diputados de nuestro interbloque así que creo que se va a dar no sé cuándo si será la semana que viene o cuándo pero sí como que está en una prioridad y eso me parece muy importante realmente como te digo no va a ser la solución por eso cuando hablaba con Aníbal Fernández le decían necesitamos la solución ya necesitamos la fuerza de seguridad necesitamos un montón que aparte también faltan jueces nombrar que no se necesita esta ley para nombrar de vacantes tal cual tal cual tal cual tenés razón aquí Martín Brago tiene una pregunta para vos a ver qué tal diputada le consulto por el otro tema que se va a discutir mañana el de los créditos suba por un lado hay una reunión de la comisión de presupuesto que usted integra a las 12 y después hay una sesión especial pedida por un sector de Juntos por el Cambio principalmente por el radicalismo pero tenemos entendido que el PRO no está tan convencido de acompañar y de ir a la sesión cuál es la idea del PRO para mañana bueno mirá en el bloque acaban de mandar que parece que se suspende la sesión te lo digo capaz que es primicia o no sucede mandaron esto así que la última noticia que tengo es como que la sesión no se iba a hacer pero bueno está la comisión de finanzas que va a tratar el tema te lo dejo porque lo vi antes de entrar acá estaba en el whatsapp un mensaje y cuál es la posición del PRO porque al haber sido una iniciativa implementada durante el gobierno de Mauricio Macri por ahí estaba la discusión es que no es tanto eso es que el problema es lo mismo que la ley de alquileres el problema es la inflación si no tuviéramos la inflación que tenemos no estaría el problema de los UBA no tendríamos el problema de los alquileres porque es eso lo que distorsiona y lo que genera todos estos aumentos la problemática de los UBA en realidad es la problemática de la inflación y si no hubiera sido ¿se cortó? no, no, no estamos al aire no te estamos escuchando atentamente se me puso la pantalla negra perdón no, todo bien nosotros tenemos un mercado de crédito muy chico en cualquier lugar del mundo es normal hacer un crédito hipotecario para comprar un inmueble entonces meterse con ese mercado que ya es chico a mí me preocupa a futuro lo que puede pasar entonces me parece que el trabajo está por tener moneda al no tener moneda nos pasa esto y hay que trabajar en ese sentido es difícil que es largo que es complicado pero no nos va a quedar otra no podemos tener un 100% de inflación así no va a haber crédito no hay posibilidad de tener contratos todo se rompe hay una discusión ahí también Germán en torno a que sea el mismo tesoro nacional que intervenga con un salvataje vos que opinas al respecto bueno yo la otra vez buscando en los fondos fiduciarios que es un tema que me interesa a mí encontré que había un fondo fiduciario que se hizo hace muchos años para un rescate de unos deudores hipotecarios ese fondo vos sabés que tiene dinero adentro todavía lo pregunté en la comisión de presupuesto me dijeron que después me iban a contestar bueno esas cosas que no te contestan pero no va a ser la primera vez que pasa en la Argentina que haya algún rescate ahora de nuevo yo creo que para no romper el mercado hay que dar una mano a casos muy puntuales que lo necesiten verdaderamente que se compruebe porque si no pasa lo que ha pasado muchas veces en la Argentina que por la inflación también se desvirtúan los créditos hipotecarios y lo que no tenemos que perder es eso porque es fundamental la posibilidad de poder acceder a una vivienda y tenemos que tratar de fortalecer y no quebrar eso entonces si el tesoro va a rescatar que rescate al que verdaderamente como los casos terribles porque escuchamos casos puntuales en la comisión donde hasta me acuerdo que lloró una señora o sea uno ahí te quiero hacer una pregunta vos perteneces al espacio o al partido pero ayer estuvo Mauricio Macri en Rosario estuviste cerca de él te aproximaste a estar con él participaste de esa actividad si es más la primera actividad fuimos integrantes de Juntos por el Cambio diputados concejales diputados provinciales y nacionales y los senadores Carolina Lozada y Donicio Carpín a una reunión con Pablo Harkin eso fue parte de la ¿qué pasó ahí? contame me interesa ¿qué pasó ahí? se habló del tema seguridad ¿no? es como el mono Rosario y lo que decía Mauricio es que es posible viste que los números muestran que bajaron los homicidios él contó la situación cuando ellos ingresaron lo alto que estaban los homicidios que se tomó una decisión de bajarlos y contó alguna de las experiencias que habían tenido ¿no? que en un momento se hicieron hasta operativos que se hacían desde Provincia de Buenos Aires vos estás mencionando lo que él hizo entre el 15 y el 19 eso me querés decir que eso habló con Harkin tenga una pregunta sí, decime sí, no lo que él decía es que él siempre era una persona optimista pero que acá estaba mostrando además que se había podido hacer y que se puede hacer es un poco la consigna también del espacio pero también ayer se refirió al tema de derechos humanos una vez más para él estamos en vísperas del 24 de marzo y sabemos lo que significa etcétera etcétera pero bueno ha despertado algunas tormentas de opinión ¿no es cierto? ¿Tenés opinión sobre eso? Sí él lo te puedo decir porque lo dijo en las preguntas sobre el libro es lo que dijo que hay mucha gente que lucra con los derechos humanos como que como que como que se arma digamos quintas o beneficios es la opinión de él ¿no? Es controvertido es polémica es una frase polémica no solamente que estamos en vísperas el 24 de marzo sino ha abierto muchas aguas y en el espacio político netamente electoral ¿ha elegido alguien del espacio de ustedes como para que continúe la tarea? él no lo dijo ¿candidatos y esas cosas dijo? no no dijo nada y tampoco contestó ni dio ninguna que algunos le preguntan si no va a hacer él tampoco bueno ayer surgió que juez va a ser candidato a gobernador por ejemplo por Santa Fe no tiró nada no tiraron nada diputada y en cuanto al Juntos por el Cambio está analizando la posibilidad de hacer un frente con el socialismo que le llaman frente de frente pero fue duramente cuestionado por Elisa Carrió hace pocos días ¿cómo están viendo ese escenario y si van a avanzar de todas maneras con ese llamado frente de frente? mirá se viene hablando hace mucho ha habido reuniones de todos los partidos incluso de gente de la coalición cívica que va a las reuniones y que plantea estamos en un momento de plantear planes de poner consignas de adonde para darnos todos y que cada uno vaya para un lado distinto no estamos tratando de concentrar tenemos equipos que están reuniendo para ir por ese camino pero la idea también es que nosotros tenemos paso en Santa Fe entonces más allá de este frente de frente claro habrá una elección entre ustedes ahí va bueno te decimos un montón de gracias gracias por este ir vuelta por tu compromiso y por siempre tu disposición gracias Figueroa Casas gracias hasta luego hasta la próxima bueno vamos a hacer un ir y vuelta con don Gonzalo y cumpleañero pero está en el lugar exacto porque minutos más minutos menos la comisión la comisión que va a tratar el juicio político a la corte suprema estará haciéndose presente con los testigos convocados a ver dame aire bien Horacio te cuento novedades de último momento en estos momentos se encuentra Horacio 10 ya en la sala número 2 de la del anexo A recordemos que la comisión será en la sala 1 que está detrás mío y el señor 10 ya se encuentra presente en la misma para hablar y dialogar sobre cuestiones previas antes de ingresar a lo que es la comisión de juicio político respecto también a lo que tiene que ver con los invitados seguramente María y Martín tienen la información que brindamos de los 6 que ya estaban confirmados pero hay que decir que existe la posibilidad de que María Ángeles Ramos esté presente también como una séptima invitada para dar su testimonio atentos a esto seguramente tendrán tiempo para confirmar quiero decirles que esto es básicamente una noticia fresca o caliente como quieran decirlo pero es de último momento para que puedan ya buscar los datos específicos de por qué está convocada es algo que nos hemos enterado muy recientemente y otra cosa que les quiero comentar es que si las comisiones anteriores fueron largas quiero decirles que hoy nos preparemos porque tendremos realmente una reunión bastante extensa tal cual bastante extensa teniendo en cuenta que también la actividad hoy en la cámara está muy fuerte con la comisión a partir de las 3 de la tarde en la sala 2 de la exactamente la comisión de ciencia tecnología e innovación productiva va a estar manes va a estar el ministro de ciencia y tecnología Daniel Filmus nada más y nada menos Filmus exactamente así que bueno una actividad realmente muy importante aquí en la cámara de diputados así como decimos a veces que no pasa nada o pasa todo diciendo también que sí diciendo también lo de la sesión de mañana otro tema y otro punto muy fuerte Horacio bien acá todos los compañeros y compañeras están muy agradecidos porque le ha traído algunos sabores dulces y están celebrando también compartiendo con usted la promesa del mañana muy bien muy bien extraordinario sí hemos llevado algo rico como para compartir quiero que sepa Horacio que yo no soy partidario para mí al cumpleañero lo tienen que agasajar asistir le tienen que llevar pero bueno yo cuando era chiquitito cuando iba al colegio llevaba una bolsa de caramelos por ejemplo ¿se acuerda de eso? para repartir se llevaban caramelos después se llevaban galletitas qué sé yo pero caramelos cumpleaños bolsa con caramelos para cada uno de los compañeros y compañeras para que tenga la dulzura de un año nuevo y mejor exacto para mí estamos de hecho la costumbre directamente antes se vendían los caramelos los caramelos y las galletitas sueltas vos ibas a la galletitería y estaban esas cajas de metal con un con un ojo de buey con un viderecito redondo y decías quiero esta quiero esta quiero esta eso de novia la manteada también claro y después se iba a la sal caramelería es importante porque en las mismas panaderías es muy importante escuche esto que es un dato muy vintage pero pasó en las panaderías estaba la caramelería que eran unos frascos acostados con una tapita rosca y decís bueno quiero esto con gusto a frutilla esto con gusto a venta y te pesaban en la misma balanza la bolsita para llevar al cole si existían en algunos lugares eso pero muy fallo en eso muy fallo en el cine cuando vas al cine hay sector para agarrar hace tantos que no voy al cine voy a ver la vida de Gonzalo ¿cuántos años cumpliste? ¿cuántos años cumpliste? 29 Horacio 29 ¿te gusta el número 29? no 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 voy por ahí decime ¿qué año es eso? ¿qué año naciste entonces? 94 21 de marzo del 94 perro de madera en el horóscopo chino perro de madera bueno por lo menos es limpio exacto acá estamos sucia estamos repasando momentos ¿no? de qué hacían las personas allá por el 94 ¿qué pasaba en el 94? claro en el 94 todavía gobernaba 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 Charlie One claro Charlie One de La Rioja 94 el one and one el uno a uno bueno Gonzalo ¿sabe Horacio? perdón lo que decía Martín me parece muy interesante perdón que por suerte se fue evolucionando y se tiene que seguir evolucionando esto de las malteadas y demás no eso es horrible con toda esta problemática que sucedió en el fútbol maltratar al otro rapar a los chicos una porquería golpearlos hasta el punto que en realidad es una malteada por suerte esto va mejorando y luego ibas a la colimba te tiraban la frazada y te daban son hábitos carcelarios que la verdad que entre pibes ya bastante tuvimos que ser testigos de cosas que duelen un montón socialmente bueno salute chau Gonzalo muchas gracias Horacio nos reencontramos la que viene será próxima porque vamos a entrevistar seguramente con quien estás quien es la cámara don Sergio don Sergio claro que me contaba recién que en el 94 él estaba haciendo los boxes de carburando en el automovilismo que bueno eso que bueno eso que lindo eso era bueno porque se bronceaba por lo menos y los oídos te quedaban solamente con el encendido de motores carburando hay un antes y después chau pibe chau totalmente bueno nos faltan cuatro minutos para el corte de la menos cinco datito María Ángeles Ramos chiquitito el dato muy chiquito María Ángeles Ramos que es otra de las que van a estuvieron citadas para el día de hoy en la comisión de juicio político es la titulada de la procuraduría de crímenes contra la humanidad así que va a precisamente referirse a las consecuencias del fallo del 2x1 la situación probablemente en la cual se encuentran muchas de las causas que todavía están investigando los delitos de la humanidad otro chiquitito se confirmó que lo que decía la diputada Figueroa Casas los diputados Cobos Negri Manes bueno los que habían pedido la sesión especial para mañana desisten comunican que desisten bueno motiva la presente la convocatoria de las comisiones de finanzas y presupuestos con el fin de debatir los distintos proyectos buscarán un acuerdo relacionado con los créditos UBA la misma se realizará prácticamente en simultáneo con la sesión especial con el propósito de lograr el mayor consenso posible dentro de la Cámara para dar una pronta respuesta a los tomadores de crédito ahí va ahí va bueno no es poco hacer un recuadro con eso no es poco la primicia en diputados TV igual total la tenemos que poner la tenemos que poner con la diputada con la entrevista si atenti que bueno que bueno que productora que productora bueno cuando regresemos ya vamos a estar más próximos a la convocatoria a la convocatoria de este juicio político contra los integrantes causas previstas en el artículo 53 de la constitución y mira anda y vení a ver mirá epá muy bueno ya presidenta de la Cámara se demoró presente y vamos leyendo despacito de nuestra mayor consideración hay tiempo hay tiempo nos quedan tres minutos por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a la señora presidenta a fin de informarle que desistimos del pedido de convocar a una sesión de especial para el miércoles 22 motiva la presente la convocatoria de las comisiones de finanzas y presupuesto y hacienda con el fin de debatir los distintos proyectos relacionados con los créditos suba la misma a realizarse prácticamente en simultáneo con la sesión especial dentro de la Cámara para dar una pronta respuesta a los tomadores de crédito firma firma esta nota dirigida a la presidenta del cuerpo la doctora Moró el doctor Julio Cobos el diputado es ingeniero en realidad el diputado Julio Cobos el diputado Mario Negri el diputado Facundo Manes Lisandro Negri Jimena La Torre Mario Barletta Ricardo Bulley Manuel Aguirre Lidia Azcarte Gabriela Lena y la última por el Zócalo Miguel Base pareciera ahí está perfecto Miguel Base bueno no había también lo lo comprobamos con lo que decía la diputada Figueroa Casas que no había ni siquiera consenso dentro de Juntos por el Cambio así que los radicales porque estos diputados son radicales necesitan claro necesitan el consenso del frente de todos pero es muy interesante también para analizarlo políticamente donde están juntos y donde no tanto pero vamos a hacer una breve pausa está bueno vamos y venimos dale tenemos cinco meses para presentar pruebas irrefutables contra nueve comandantes señores jueces nunca más hola a todos bienvenidos cómo están muy buenas tardes y me parece digo en principio muy importante la defección político que comenzó en enero y que está demostrando que está yendo por los carriles correctos que las hipótesis son correctos son correctas que el frente de todos tiene una posición muy clara y que va a seguir hasta el último día hasta que los cuatro miembros de la Corte Suprema den las explicaciones el diputado Germán Martínez en en la comisión de juicio político donde se estaba al finalizar previendo un poco cómo seguía la agenda dijo públicamente que están intentando llevar adelante una sesión dijo el 28 de marzo claro para que ingrese ese tema específicamente que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe todavía falta que dictamine una comisión que es la comisión de presupuesto y hacienda con lo cual si esa comisión dictamina antes del 28 o antes de esta supuesta sesión que quiere llevar adelante al frente de todos sí claramente se podría se podría evaluar DTV segunda edición de lunes a viernes continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad ingresa a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción acordate de tener las facturas a mano ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario no hace falta que el servicio esté a tu nombre con la segmentación energética construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ellos son tu voz en el análisis DGB el periodismo en el Congreso cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual además podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más bajate la app escaneá y conoce los precios justos primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Hola ¿qué tal? ¿cómo andan? bienvenidos bienvenidas a esta tercera edición de DTV es un proyecto que tiende a ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior es para la gente que trabaja porque en realidad se llama tecnológico pero en realidad de servicio a todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera tiene una posibilidad si son pequeños hasta 30.000 dólares anuales o su equivalente en otras monedas a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa sino en la propia moneda y tenerlo yo creo que puede avanzar creo que puede avanzar a ver en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser va a ser un poco difícil pero este yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares argentina presidencia bueno imagen a pleno donde minutos más minutos menos arranca la comisión de juicio político ahí está don güemes claro y está la jona surduy vamos con gonzalo está ahí en la en el ingreso para ver con quién podemos hablar Horacio compañeros Ricardo Herrera el diputado de La Rioja por el frente de todos es el vicepresidente segundo de esta comisión de juicio político y se acercó aquí unos minutos Ricardo hoy será bueno buen día buenas tardes hoy será una reunión distinta al resto por el contenido emocional tal vez que tiene la misma bueno qué tal buenos días qué tal Horacio cómo te va buen día bueno sí la verdad que venimos receptando testimonios hoy vamos a decir concribir en el caso del caso Muiña conocido por el fallo del 2x1 me parece que los testimonios que hoy se van a aportar a la causa son sustanciales también para poder sustanciar esta prueba que estamos produciendo a través de las testimoniales creo que hay dos testimonios que a nosotros nos interesa muchísimo porque han sido dos personas que han sufrido si se quiere las consecuencias de esto y la verdad para nosotros hoy creemos que va a ser un tema esencial como todos como todos los objetivos que hoy están concurriendo me parece que cada uno tiene un punto para aportar y eso al final de todo es lo que nosotros estamos buscando poder determinar la culpabilidad o poder determinar que existen razones suficientes para poder acusar claro Herrera como te va muchas gracias buena mañana todos tan lejos y tan cerca el 24 de marzo más allá de que algún expresidente crea lo que crea en sus convicciones más difíciles la vida y la muerte se canjearon por la dignidad y por proyectos económicos políticos por eso también la dictadura y está muy bien que en tiempos de democracia ustedes puedan revisar puedan revisar y también poner sobre la mesa de análisis estas historias historias humanas fundamentalmente cuánta razón Horacio a pocos días de celebrar un acontecimiento como el 24 de marzo la verdad ya 40 años de la democracia poner estos temas tal cual podernos dar esta posibilidad podernos dar esta posibilidad en la casa más importante que tiene la democracia que es el congreso de la nación de poder revisar de poder poner en valor de poder la verdad tener memoria seguir ejercitando la memoria me parece que 40 años de la democracia esperan me dijeron la rioja la rioja uno habla de derechos humanos angeleli angeleli bueno nosotros tenemos heridas importantes ¿no? nosotros tenemos una herida y un mártir dos mártires en nuestro departamento como son el Beato angeleli y estas dos personas que también dos personas que estuvieron en nuestro departamento Muria Longueville los otros curas la verdad necesitamos me parece que son íconos de esta lucha de esta que tuvimos a 40 años que lo hayas recordado angeleli como Beato porque esa fue también una decisión de hoy Francisco aquí mis compañeros bravo y caferata y preguntas por favor diputado ¿qué tal? ¿cómo está? María caferata los saluda buen día le quería consultar por su opinión sobre la ausencia de tres figuras citadas que generaban bastante expectativa como es la de Germán Garabano Torello y bueno ya se sabía que Pepín Rodríguez Simón iba a venir pero puntualmente y también Otamendi ¿cómo se va a avanzar? ¿se los va a volver a convocar? ¿cuál es la decisión que va a tomar la comisión de juicio político y puntualmente con el caso de Torello que era el que se rechazó directamente a comparecer a diferencia de tal vez Garabano que dijo que iba a comparecer pero en otra ocasión mire en el caso de Garabano ha justificado su ausencia con un compromiso contraído con la anterioridad en la ciudad de Córdoba creo en el caso de bueno Rodríguez Simón todos sabemos que está prófugo de la justicia y hay una respuesta por parte de Interpol y en el caso de Torello me parece que no hay justificativo me parece que giraremos las actuaciones al Senado de la Nación porque la inmunidad no tiene nada que ver con la carga pública que impone el hecho de ser testigo así que en eso vamos a girar las actuaciones calculo yo que conforme al reglamento para que se tomen las medidas correspondientes en la Cámara de Senadores eso es un pedido de sanción al Senador como cuáles son las medidas correspondientes en este caso eso lo tendrá que evaluar me parece que hay sanciones disciplinarias en la Cámara de Senadores de la Nación él no puede alegar la no comparencia por que puede llegar a ser juez en esta causa pero primero tiene que comparecer porque hay una carga pública aquí Martín tiene también una pregunta para vos si que tal diputado le consulto por el otro caso el del abogado Jorge Maceo que ya se ausentó en la reunión anterior y la expectativa por la fiscal María Roteta también que el oficialismo estaba interesado en su testimonio lo de Roteta me parece que hemos postergado hemos diferido dada la cantidad de testigos que hoy estaban citados hemos pedido le hemos pedido también a la fiscal si podíamos prorrogar su testimonial y en el caso de Maceo me parece que vamos a también hay que girar las actuaciones y en ese sentido comparecer por la fuerza pública me parece no tiene ninguna razón por la cual no puede venir acá ni ampararse en ningún fuero ni ninguna inmunidad tal cual para no concurrir tal cual Herrera ahí me están llamando desde el interior donde también te están esperando agradezco tu compromiso agradezco tu compromiso y además tu predisposición con Diputado TV gracias como siempre Ricardo muchas gracias Eduardo que ande muy bien hasta luego vos también bueno querido Gonzá ahí están ya sumando a los asistentes y minutos más minutos menos en este anexo A se va a desarrollar la octava reunión de la comisión de juicio político algo para agregar y sumar no Horacio simplemente que ya los diputados y diputadas inclusive de la UCR y de la oposición que estaban reunidos detrás de donde justamente estábamos haciendo la nota con Herrera bueno entre ellos Negri quien es uno de los firmantes en el pedido de echar para atrás o de no realizar el pedido formal finalmente o de asistir del pedido de la sesión de mañana claro el pedido de sesión de mañana bueno aquí ha estado y ya están ubicados ya en sus asientos para ir tomando justamente sus lugares para comenzar la reunión que imagino Horacio ya en breve va a estar comenzando a la diputada Galear también repasando documentos documentación y alistando todo para que así todos aquellos ya están dentro de la sala o tenés alguno ahí en el pasillo que en estos minutos que nos restan poder entrevistar no, no, no no, a ver está Germán Martínez el titular perdón que haga esta interrupción con mi cuerpo un concepto acaba de entrar a una de las salas si, si, si si llega a pasar por aquí me avisan aquí yo giro hacia mi derecha lo único que te agrego a ver vamos a preguntarle al presidente del bloque expectativas nada más Germán una reunión más de juicio político como venimos trabajando ahí está bueno un pequeño concepto para no molestarlo antes del comienzo porque además Ores yo quiero decirle algo total aquí hay tanta expectativa hay tantos participantes porque me están dando señales que justamente tienen que sentarse en las sillas ahí está la diputada Gallar me dice en cualquier momento Horacio dame inicio cómo no diputada muy bien tres dos uno comisión de la ciudad Buenos días a todos y a todas.